...maravillosa, formada en valores y consecuentes con lo que dicen. A mis padres por haberme dado la vida, en especial a mi madre por enseñarme con el buen ejemplo, por mimarme y corregirme cuando era debido, por decirme te amo todos los días, por orar por mi siempre, por reír y llorar conmigo sin decir nada más, por velar por mis sueños y por sus desvelos, a mi hermana por ser parte de muchas locuras mías y porque me impulsa a seguir creciendo. ¡Fuerte el aplauso! A mí me voy a dar aplauso de ustedes, familiares y amigos, que han acortado muchas cosas positivas durante estos 15 años de mi vida. He reído, he llorado y hasta renegado con muchos de ustedes y siempre están en mis mejores momentos y a veces ya nos vemos un tambor. Me he caído, me he levantado y hoy estoy aquí de pie, disfrutando de este bello sueño que es más de lo que imaginé. Quiero comprometerme a no descansar hasta lograr mis metas, a luchar diariamente por mejorar cada día más. Me animo a saber que encuentro con el apoyo de mi familia y también con los ánimos y ejemplos de todos quienes están aquí porque sé que mi felicidad también se mara a dar a ustedes. Los quiero mucho y las de tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!